La otra empresa de Batman había estado desviando secretamente depósitos para reembolsar a sus propios prestamistas, financiar el lujoso estilo de vida de sus ejecutivos, apostar en los mercados de criptomonedas y canalizar millones de dólares en campañas políticas estadounidenses, lo que sin que los clientes lo supieran, los llevó a la quiebra. Batman fue acusado de robar miles de millones de dólares de cuentas pertenecientes a clientes de su bolsa de saludos amigos y suscriptores de youtube de antemano queremos dar gracias por el gran apoyo que le están dando a nuestro canal y que sepan que nuestro contenido está creado como modo de prevención y quizás poder aportar algo a nuestros jóvenes para que entiendan que la decisión de delinquir no es la mejor opción nada sin nada que decir comencemos y yo un veredicto pone fin a una saga que se extendió a lo largo de un año, la cual llevó a este joven de 31 años de ser un multimillonario que vivía en un apartamento de lujo en las Bahamas a ser acusado en uno de los mayores casos de delitos de cuello blanco desde el esquema Ponzi de Bernie Mato. Pero, ¿qué hizo este hombre? En unos minutos lo sabrán, pero primero debemos saber quién es este joven. Sam Bankman Fratt tuvo la oportunidad de nacer en Stanford, el 6 de marzo de 1992, también conocido por sus iniciales SBF y denominado como un empresario e inversor estadounidense. De 2010 a 2014, Bankman asistió al Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde vivió en una casa grupal mixta llamada Absalom Theta. En 2014 logró graduarse, obteniendo una licenciatura en física y una especialización en matemáticas. En el verano de 2013, Bankman comenzó a trabajar en Yen Street Capital, una firma de Pratt Trading que comercializaba ETF internacionales. Al principio, fue como becario y, más tarde, regresó a trabajar a tiempo completo después de graduarse. En septiembre de 2017, Bankman renunció a Yen Street y se mudó a Berkeley, donde trabajó brevemente en el Centro para el Altruismo Efectivo como director de Desarrollo desde octubre hasta noviembre de 2017. En noviembre de ese mismo año, fundó Alameda Research, una firma de comercio cuantitativo. Se cuenta que desde 2021, Bankman poseía aproximadamente el 90% de Alameda Research. En enero de 2018, Bankman organizó una transacción de arbitraje, moviendo hasta 25 millones de dólares por día, para aprovechar el precio más alto de Bitcoin en Japón en comparación con Estados Unidos. Después de asistir a una conferencia sobre criptomonedas a finales de 2018 en Macao, se mudó a Hong Kong, donde fundaría la empresa que lo llevaría a la fama, llamada FTX, la cual se convertiría en la pesadilla no solo de este joven, sino también de muchos inversores que, sin saberlo, estarían perdiendo millones de dólares. En dicha compañía, se realizaban intercambios de derivados de criptomonedas. Pero, ¿qué había hecho este hombre que había sido encontrado culpable con más de siete cargos y que probablemente podría ser enviado a la cárcel para cumplir una condena de más de 100 años de prisión? Con apenas cuatro años de ser fundada, su compañía conocida como FTX fue en sus días uno de los nombres más fiables en el mercado de las criptomonedas. Se presentaba como una forma segura y fácil de comenzar a operar con criptodivisas, activos digitales cuyo valor se basa en gran medida en la esperanza colectiva de su futura aplicación. A principios del 2020, con los tipos de interés a cero y millones de inversores aficionados atrapados en casa, la popularidad de FTX como portal de criptomonedas se disparó. En 2022, FTX estaba emitiendo anuncios durante el Super Bowl y luciendo su nombre en el estadio de los Miami Heat. Hasta ese momento, todo iba bien. Pero meses más tarde, exactamente el 11 de noviembre de 2022, FTX se declara en bancarrota después de lo que fue efectivamente una corrida contra el banco, una situación de pánico de los clientes provocada por un documento filtrado que sugería tratos financieros irregulares entre FTX y otra empresa propiedad de Batman. Sin embargo, a diferencia de los clientes de los bancos, los depositantes de FTX no contaban con un fondo de seguro federal para compensarles cuando se agotó el efectivo. A pesar de las garantías públicas de FTX de que no invertía ni movía los depósitos de los clientes de ninguna manera, la otra empresa de Batman había estado desviando secretamente depósitos para reembolsar a sus propios prestamistas, financiar el lujoso estilo de vida de sus ejecutivos, apostar en los mercados de criptomonedas y canalizar millones de dólares en campañas políticas estadounidenses, lo que sin que los clientes lo supieran, los llevó a la quiebra. Batman fue acusado de robar miles de millones de dólares de cuentas pertenecientes a clientes de su bolsa de criptomonedas de alto vuelo en FTX. También fue declarado culpable de estafar a los prestamistas de la empresa hermana de FTX, el fondo de cobertura Alameda Research, que tenía fondos de clientes de FTX en una cuenta bancaria. Después de varios meses de juicio, finalmente, tras 15 días de testimonios y unas cuatro horas y media de deliberaciones, los miembros del jurado emitieron un veredicto que lo declaraba culpable de siete cargos de fraude y conspiración. Se cuenta que Batman parecía deprimido mientras se leía el veredicto. Tras la liberación del jurado, permaneció de pie, con la cabeza inclinada y temblando, mientras su abogado le hablaba al oído. A unos metros, sus padres lo observaban. Cuando Batman fue escoltado fuera de la sala, se cuenta que se volvió y sonrió a sus padres. Su padre, Joe Batman, pasó el brazo por los hombros de su esposa. Cuando su hijo abandonó la sala, para su madre fue un duro momento, lo que la llevó a romper a llorar. En declaraciones a las puertas del tribunal de Manhattan, el fiscal federal Damien Williams elogió el veredicto del jurado y dijo que el gobierno no tiene paciencia con el fraude y la corrupción. Puede que jugadores como Sam Bankman sean nuevos, pero este tipo de fraude, este tipo de corrupción, es tan antiguo como el tiempo, afirmó. El abogado de Batman dijo que estaban muy decepcionados. Respetamos la decisión del jurado, pero estamos muy decepcionados con el resultado. Hasta el momento, el señor Batman mantiene su palabra de que es inocente y seguirá luchando enérgicamente contra los cargos que se le imputan. Se cuenta que esta estafa millonaria, junto con más de seis cargos, podría llevarlo a pasar más de 100 años en prisión. Hasta aquí hemos llegado con este video. Esperamos que ya hemos podido aportar algún valor. Si tienen en mente algún personaje al cual quisieran ver en otro video, escríbanlo en los comentarios. No olviden de darle sus likes y su comentario. Nada, nos vemos en la próxima.